Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCOCHOTEF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, este juguete nunca ha estado tan barato, tan accesible, tan asequible, porque el Lego de Ayrton Senna y de su coche McLaren de Fórmula 1 rebaja su precio hasta los 50 euros, pero para España, solamente de donde es esta misma página web, Garandriver España, y bueno, el que es hoy en día uno de los coches de Lego, uno de los juguetes de Lego más buscados, especialmente entre los fanáticos de la Fórmula 1 como yo, por ejemplo, y del tricampeo mundial brasilero Ayrton Senna, está de oferta temporalmente, así que no hay que quedarse sin él, y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, dentro de la gigantesca oleada de lanzamiento de la juguetera multinacional danesa, especialista en juguetes de armar Lego, dentro del mundo de los automóviles, de los coches, el gran homenaje que hicieron Ayrton Senna junto a su McLaren MP44, el monoplaza con el que obtuvo su primer campeonato mundial de Fórmula 1, y uno de los coches más exitosos de todos los tiempos, es sin duda uno de los favoritos, precisamente de esta misma página web, Garandriver España, y bueno, un auténtico objeto coleccionista para los fanáticos de la Fórmula 1 en general, incondicionales de Ayrton Senna, en particular que normalmente rondaba un precio entre los 80 y 70 euros, y bueno, sin embargo, Mirabía tiró la casa por la ventana en su actual campaña de oferta llamada Summer Days, ya que como sabemos, allá en Europa ya se está a punto de entrar en el verano, en la que ahora se puede hacer con este espectacular MP44, este espectacular monoplaza McLaren MP44, con la minifigura del tricampeo mundial brasilero Ayrton Senna en la línea LEGO Icons, por tan solo 50 euros, y bueno, se está hablando en más de una ocasión acerca de este kit de LEGO, porque está dentro de la selección de los mejores regalos para los fanáticos de la Fórmula 1, y bueno, se está hablando en un kit hecho para coleccionistas de edad adulta, y es que pese a no ser un Technic, es un kit bastante enorme, que tiene 693 piezas, como largo tiene 38,2 centímetros, como ancho tiene 26,2 centímetros, y como alto tiene 7 centímetros, y es un gigantesco nivel de detalle, que posee, que posee y además, quería decir que incluye y posee una dirección funcional, suspensiones por tirantes, un alerón posterior ajustable, neumáticos slick, espejos retrovisores o laterales, o simplemente espejos como quieran decirle, una palanca de cambios, hay que recordar que en este coche de Fórmula 1, todavía había cajas de cambios manuales, y su famoso motor turbo tipo V6 de la marca Hyundai, bueno, incluso viene incluido con un soporte para este coche, donde se muestra todos sus detalles técnicos, y otro para la minifigura, una de, con una de las frases del legendario Sena, y bueno, mira, había rebajas durante estos 5 días, el precio de este Lego de Ayrton Sena hasta los 59,99 euros, algo así como, algo así como 57 mil pesos chilenos, aunque a través de cupones, como el del primer pedido, y otro para, para el día de ayer, porque esto es de ayer, aquí ya cantidad se puede recortar, otros 10 euros, hasta quedarse en unos 49,99 euros, algo así como 47 millones de pesos chilenos, que lo dejan con un precio más rebajado que nunca, y bueno, pero ya sabes, solo va a estar disponible poco más de 4 días, ya, así que hay que darse prisa, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.